Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast donde vamos a explorar juntos el maravilloso mundo de la comunicación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un don especial para conectar con los demás? ¿O por qué cierto discurso te inspiran y te motivan a tomar acción? La respuesta está en la comunicación efectiva. Desde los antiguos oradores griegos hasta los líderes modernos, la comunicación ha sido una herramienta fundamental para influir, persuadir y conectar con los demás. A lo largo de la historia, grandes pensadores como Aristóteles han estudiado y teorizado sobre la retórica y la persuasión. En la era digital, la importancia de la comunicación efectiva se ha multiplicado exponencialmente. En un mundo cada vez más conectado, la capacidad de comunicarnos de manera clara, concisa y persuasiva es una habilidad esencial, tanto en nuestra vida personal como profesional. Ya sea que estés buscando conseguir un ascenso, cerrar un contrato con tu empresa consultora o simplemente construir relaciones más sólidas, dominar el arte de comunicarte abrirá un sinfín de puertas. La comunicación efectiva es el pilar fundamental sobre el cual se construyen los equipos de alto desempeño. En un entorno laboral dinámico y competitivo, la capacidad de transmitir ideas, compartir información y resolver conflictos de manera clara y concisa marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando los miembros de un equipo se comunican de forma abierta y honesta, se fomenta un ambiente de confianza y colaboración que estimula la creatividad y la innovación. Esto implica no sólo la transmisión de información vertical, es decir, de superiores a subordinados o viceversa, sino también una comunicación horizontal entre los pares. La comunicación efectiva permite a los miembros del equipo comprender a cabalidad los objetivos comunes, asignar roles y responsabilidades de manera clara y resolver los desafíos que surgen en el camino. Además, facilita la toma de decisiones consensuadas y agiliza los procesos de trabajo. Para lograr una comunicación efectiva en un equipo de alto desempeño, es fundamental desarrollar ciertas habilidades claves. Estas incluyen la escucha activa, la empatía, la asertividad y la capacidad de dar y recibir feedback constructivo. La escucha activa implica prestar atención plena a lo que los demás dicen sin interrumpir ni juzgar. La empatía permite ponerse en el lugar del otro y comprender sus perspectivas. La asertividad facilita la expresión de ideas y opiniones de manera clara y respetuosa sin imponerse ni dejarse avasallar. Y el feedback constructivo ayuda a los miembros del equipo a mejorar su desempeño y a crecer profesionalmente. La oratoria y la comunicación efectiva están intrínsecamente ligadas. La oratoria, entendida como el arte de hablar en público de manera persuasiva y eficaz, es una manifestación concreta de la comunicación efectiva. Al dominar las técnicas de la oratoria, un individuo es capaz de transmitir sus ideas de forma clara, concisa y convincente, lo que facilita la comprensión y la conexión con la audiencia. La oratoria proporciona las herramientas necesarias para estructurar discursos, modular la voz, utilizar un lenguaje adecuado y gestionar el nerviosismo, todos elementos esenciales para una comunicación exitosa. En esencia, la oratoria es una habilidad comunicativa altamente desarrollada. A través de la práctica y el entrenamiento, los oradores aprenden a adaptar su mensaje a diferentes públicos y contextos, a utilizar recursos lingüísticos y no verbales de manera estratégica y a generar un impacto duradero en sus oyentes. La comunicación efectiva, por su parte, es un proceso bidireccional que implica no solo la capacidad de hablar, sino también la de escuchar, comprender y responder de manera adecuada. La oratoria contribuye a enriquecer las habilidades comunicativas en general, ya que fomenta la claridad, la precisión y la persuasión en cualquier tipo de interacción. Si te pareció interesante este podcast, suscríbete a mi canal y déjame un me gusta. Nos vemos en el próximo curso.